¡Hola! Hoy les voy a contar un cuento. Un cuento de monstruo y de magia. ¡Se animan! Este cuento se llama ¡Fuera de aquí! ¡Horrible monstruo verde! ¿Saben una cosa? ¡Horrible monstruo verde! ¡Horrible monstruo verde tiene dos grandes ojos amarillos! ¡Una larga nariz verde azulada! ¡Una horrible boca roja con afilados dientes blancos! ¡Dos pequeñas orejas retorcidas! ¡Enmarañada greña púrpura! ¡Y un espantoso rostro verde! ¡Pero! Como no le tenemos miedo a este monstruo verde ¡Vamos a hacer magia! ¡Se animan! ¡Vamos a decir las palabras mágicas! ¿Se acuerdan? ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Pupush! 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 ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a poner cara de enojado y enojada! ¡Y vamos a decir! ¡No me asustás! ¡Así que! ¡Fuera de aquí! ¡Enmarañada greña púrpura! Y ahora las palabras mágicas ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Pupush! 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 ¡Wow! ¡Hicimos magia! ¡Desapareció su pelo púrpura! Y ahora volvemos a poner la cara de enojado y enojada y decimos ¡Fuera de aquí! ¡Pequeñas orejas retorcidas! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Pupush! 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 ¡Sí! ¡Desaparecieron esas orejas! Y ahora vamos por la nariz ¡Fuera de aquí! ¡Larga nariz! ¡Verde azulada! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que desaparezca esta nariz! ¡Pupush! 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 ¡Oh! ¡Se fue la nariz! Y ahora vamos por el rostro verde ¡Se animan! ¡Fuera de aquí! ¡Espantoso rostro verde! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que desaparezca este rostro verde! ¡Pupush! 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 ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Desapareció el rostro! ¡Guau! ¡Ahora! ¡Vamos por la boca! ¡Fuerte! ¡Fuera de aquí! ¡Horrible boca roja! ¡Abra, cadabra, pata de cabra, que desaparezca esa boca! ¡Pupush, pupush, pupush! ¡Uy, vamos desapareciendo todo! ¡Qué bueno! Y ahora, una vez más, caro de enojado y fuerte decimos, ¡Fuera de aquí, afilados dientes blancos! ¡Abra, cadabra, pata de cabra, que desaparezca los dientes! ¡Pupush, pupush, pupush! Y nos quedaron los ojos nada más. Pero, como no nos asusta, vamos a hacer desaparecer los ojos también. Así que fuerte, ¿eh? ¡Fuera de aquí, grandes ojos amarillos! ¡Abra, cadabra, pata de cabra, que desaparezca los ojos amarillos! ¡Pupush, pupush, pupush! ¡Bien! Ahora, le vamos a decir fuerte, ¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde! ¡No nos asustas! Así que, ¡abra, cadabra, pata de cabra, que desaparezca este monstruo verde! ¡Pupush, pupush, pupush! ¡Y no vuelvas más hasta que lo diga yo! ¡No, la pasan para cabra, que desaparezca este monstruo verde! ¡Y no vuelva más hasta que lo diga yo! Gracias por ver el video.